Con mucho cariño para todos, Luchita, Manuel A la memoria de todos, y toda esa linda gente Para ti, Alfonso Escolante de Quiste Con mucho cariño para todos, y toda esa linda gente La sentrilla dice acá Deja por aquí sin su distancia no vuelve Deja, deja, pues ya ha sido Tú te has ido y ha dejado un vacío Ya brilla nuestro Luchito de Amor Tú te has ido y ha dejado un vacío Mío nuestro Luchito de Amor ¡Alelinia! ¡A la memoria de los viejos que... Hermesita, nosotros a veras A la memoria de los queridos padres ¡Alelinia! ¡Alelinia! Ha tocado un pasadito, y ha quedado grabado en mi corazón. Pero no ha pasado, no ha pasado, y ha quedado grabado en mi corazón. ¡Olimpia, Quispe! ¡En el cierre! ¡Y a tu papi! ¡En el cielo de la Navidad! ¡Olimpia! 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 ¡Los amores que se marchan en el cielo fue! ¡Deja, pena, deja, voy a yacir! ¡Tú te has ido y alegro! ¡Vacío! ¡Está frío, nuestro amiguito! ¡Tú te has ido y alegro! ¡Tú te has ido y alegro! ¡Vacío! ¡Tú te has ido y alegro! ¡Tú te has ido y alegro! ¡Vacío! 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 Pero tú has tocado más adentro Y aquí ya lo grabaré en mi corazón Mi amor está avanzado por ti Mi amor está avanzado por ti Mi amor está avanzado por ti Pero tú has tocado más adentro Y aquí ya lo grabaré en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y aquí ya lo grabaré en mi corazón ¡Vamos Agustín! Ahora es cuando recordar a tu querido hijo en el cielo ¡Vamos Agustín! ¡Vamos Agustín! ¡Vamos Agustín! ¡Vamos Agustín! ¡Vamos Agustín! ¡Cherry! ¡Vamos Agustín! ¡Vamos Agustín! ¡Vamos Agustín! ¡Vamos Agustín! Para ti, Albuquerque, recordar a mi viejo, tu papá. Sale el sol, por la mañana, y en tu ventana, será de amor. Tu fría, y si amor, que no comprende. Penas, tan solo penas. A mi amor, y tu querer. Penas, tan solo penas. Me ha dejado amor, sin tu querer. Y si algún día, me voy al mar, allá. Vete al cielo, yo te espero. Y voy junto con allá, viviremos. Vete al cielo, yo te espero. Y voy junto con allá, viviremos. Señores, señores. Ahí está Toby, 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 Toby. Llama, 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 llama. Gózalo, gózalo. Alejandro Livia, feliz. Cumpleo. ¡Casitino! Ahora es cobrano. Tú también. ¡Dante! ¿Quién no podía decirlo? ¿O no, sí? ¿O no, sí? Y ahora, y si amor, y lo pobre de él Me ha dejado, tan solo pena Me ha dejado, si tú querés Me ha dejado, tan solo pena Me ha dejado, si tú querés Y que a los días, me voy al mar, allá En el cielo, yo te espero Y muy juntos, allá vivimos En el cielo, yo te espero Y muy juntos, allá vivimos Gracias, gracias Para toda la linda familia Ricardo Palma A nombre de Alfonso, Escalante, Kitne, Mamá y Chulia de Contori El Chaparro de Oro No hay más Gracias y que Dios lo bendiga Les pones los aplausos, por favor La palabra que suele, que se escuche Para Tobin ¡Llámenos! ¡Claro! ¡Qué bonito!